Hola, soy Ivette Benavides y este es un consejo más de Cocina Práctica Natural. En esta ocasión vamos a hacer un budín azteca. Los ingredientes son 3 chiles poblanos asados, pelados y desvenados. El procedimiento para obtenerlos puedes buscarlo aquí en un video en Comunitecnia. Es muy sencillo. Un diente de ajo, un tercio de cebolla, los granos de elote de 12 elotes medianos, una taza de cilantro, de las hojitas del cilantro, una cucharada de hojitas de pasote, no necesitas picarlas porque vamos a ponerla en la licuadora, medio litro de crema, una taza de queso panela rallada, 12 tortillas, el aceite para freír 12 tortillas y nuestro sazonador. El sazonador ya sabemos cómo hacerlo, busca el video aquí. También necesitamos una pechuga de pollo sin piel. Lo primero que vamos a hacer es cocer nuestra pechuga de pollo. La pechuga primero ponemos el agua, suficiente agua, con un poquito de sal a hervir. Una vez que esté hirviendo, metes tu pechuga a la cacerola, le bajas la lumbre y esto te va a hacer que la cocción sea más lenta y el resultado va a ser una piel más suave que te va a facilitar el desmenuzado de pollo. Y vamos a freír las tortillas en bastante aceite, que esté bien caliente. Las freímos, no necesitan estar doradas, no queremos que queden muy duras, sino con la consistencia normal de la tortilla, que se puedan doblar, flexibles. Freímos las 12 tortillas. Y por otro lado, vamos a partir el ajo en pequeños pedacitos, muy muy finamente picado. La cebolla también, en filetitos muy delgados. Y los tres chiles poblanos los vamos a cortar en julianas. Y vamos a freír primero la cebolla, ya que esté acitronada. Añadimos un poco de nuestro sazonador. Añadimos el ajo. Y finalmente añadimos las rajas. Aquí sí te recomiendo que le pongas y que quede saladito, porque es la mezcla que va a darle sabor a todo nuestro budín. Lo freímos un poco, pasamos esta mezcla a la licuadora. También vamos a añadir en esta mezcla de la licuadora, las hojitas de cilantro y las hojitas de pasote. Donde vamos a licuarlo junto con el medio litro de crema. Lo licuamos perfectamente. Y un poquito más de sazonador. Ahí es a tu gusto. Desmenuzamos nuestro pollo. Y ya que tenemos todos los ingredientes, vamos a ponerlo en un refractario. Ponemos primero una capa de tortillas. Después, una capa de pollo. Nuestro elote desgranado. Y la mezcla de la crema que licuamos, la ponemos. Queso, el queso es suficiente. Y así sucesivamente. Ponemos las tortillas, el pollo, los elotes, el queso y la mezcla. Hasta terminar con la mezcla cubierta de queso. Ya que tenemos esto, lo pasamos al horno. 150 grados es suficiente porque nada más es para gratinar. Ya los ingredientes están cocidos. Lo metemos 15, 20 minutos cuando mucho. Lo sacamos y listo. Tenemos nuestro delicioso budín. Para, puede ser, desayuno, comida o cena. Es la versatilidad de este platillo. Listo, tenemos nuestro extraordinario budín azteca. Soy Ivette Benavides y recuerda que somos lo que comemos.